Hola, espero que estés bien, pero muy bien y que esta semana que comience sea exitosa para ti. Quien te habla como siempre, tu amigo Robert Aguilera. En esta oportunidad te traigo un video, algo distinto a lo que acostumbro a subir. Esta vez he decidido compartir contigo mi experiencia como arquitecto. Dicha práctica de la profesión en el transcurso del tiempo me ha ayudado a plasmar una serie de condiciones de pago que me ha permitido protegerme tanto profesional como financieramente. Si bien a lo largo de nuestra formación nos enseñan a gestionar la carrera en términos normativos y de forma metódica, y sistemática nunca nos capacitaron el cómo deberíamos de cobrar nuestros honorarios como profesional. La ausencia de una educación financiera me ha permitido experimentar de primera mano lo que no debemos hacer al momento de cobrar nuestros servicios. Así que si te interesa este video, comencemos. Antes de proseguir me gustaría resaltar que las condiciones de pago que aquí explico serán producto de mi práctica a lo largo de mis 14 años como arquitecto y responden fiel reflejo de la situación económica que ha venido atravesando Venezuela hasta hoy. Por ningún motivo quiero decir con ello mis condiciones sean las únicas o las más aptas o idóneas para ti, ya que cada país tiene su criterio y manera de cómo cobrar su honorario o servicios. Para que tenga una idea de lo que hablo, el Fondo Monetario prevé una inflación de 10 millones por ciento para Venezuela para este año 2019. Como has podido ver, vive un país extremadamente volátil económicamente en cuanto a la fluctuación de la moneda nacional con respecto al dólar. El dólar se ha convertido hace algún tiempo para acá en la moneda de referencia al ofrecer nuestros servicios. Esto por la razón ya explicada anteriormente. Para que tengas una idea acerca del tipo de oferta que presento a mis clientes, tengo aquí un ejemplo de una pequeña oferta en la cual se compone en una primera etapa de una portada en la cual puedes leer acá que sería un cambio nuevo de uso de áreas del centro clínico. Un pequeño ejemplo simplemente para que lo veas con detenimiento. Seguidamente tengo un contenido en el cual se va a dividir la oferta. Va una introducción, un requerimiento y un monto de la oferta. Vamos a seguir bajando para que lo vea una introducción, una pequeña introducción y los requerimientos en cuanto a lo que se pide o lo que está pidiendo el cliente o sus necesidades. Hasta llegar a la parte que nos interesa, que es la parte más importante que tenemos. Vamos a ampliar un poco más esto. En el primer punto que sería el costo total del proyecto que es expresado en dólares. ¿Por qué está expresado en dólares? Es la regla para todo profesional en Venezuela o casi todos los profesionales en Venezuela. Una de las modalidades que utilizo es la que puedes ver acá en el recuadro rojo en la cual podemos leer lo siguiente. Este monto en dólares será referencial o el monto en dólares será referencial. El proyecto será pagado en bolívares según la tasa del día. Y aquí le pongo la página web en la cual yo utilizo para referencial o el cliente tenga una referencia en cuanto a la tasa del día del dólar. Ya que si cobraría en bolívares es un 100% probable que el tiempo que transcurra entre la entrega del presupuesto hasta el pago final del proyecto la pérdida de bolívares sería bastante considerable llegando inclusive a una pérdida entre 40 hasta 50% del monto ofertado inicialmente. En cambio, si teniendo como referencia el dólar sucedería todo lo contrario. Ganaríamos según fluctúe el dólar que por lo general es a la alza. Es por esta razón el hecho de poder considerar o ofertar nuestros servicios en dólares. Como anécdota, hay casos de clientes a los cuales le he realizado varios proyectos en el pasado y prefieren pagar el 80% o el 100%. Esto con el objeto de poder ahorrar entre un 50% hasta un 60% del costo al proyecto. Esto sucede mucho cuando ya hay una confianza entre las partes arquitecto-cliente. El siguiente punto que podemos ver acá es el compromiso de pago. Se estipula el porcentaje en una primera parte de un 60% y al final del proyecto un 40%. Y te preguntarás por qué un 60%. El hecho de poder cobrar un 60% es de suma importancia, ya que esta etapa del proyecto es donde se genera la gran explosión de ideas que junto al cliente se irá depurando poco a poco hasta llegar al diseño ideal o definitivo. En otras palabras, es el génesis o lo que en arquitecturas llamamos el concepto generador. Como anécdota, te puedo contar que en mis inicios como arquitecto muchos de mis clientes me pedían el llamado bosquejo, que no era más que una idea y según ellos para poder evaluar si les gustaba o no. Y te puedo garantizar que desde el mismo momento que entregaba el llamado bosquejo, el 90% de los clientes no los volví a ver dando por perdido mi trabajo. Tiempo además sin recibir un solo centavo a cambio. Así que cada vez que me topo con uno de estos singulares clientes, acostumbro a decirle, no hay problema, yo le paso el presupuesto y una vez concretado el 60% le puedo hacer los bosquejos que usted requiera. Y así vamos depurando la idea poco a poco. ¿Qué opina? Deme por favor su correo para enviarle la oferta. Aquí por lo general el 80% de los clientes no te llaman porque sencillamente vienen con la mala intención de poder robarte la idea literalmente y salir huyendo. Desaparecen del mapa y no te vuelven a llamar. Así que es muy importante que este 60% porque es donde yo genero la explosión de idea, la idea principal o concepto. Esta es la razón por qué de este 60%. Bien, antes de proseguir aquí quiero abrir un paréntesis. Y si bien la arquitectura es en sí un arte aplicado al hombre, tienes que comprender y especialmente le hablo a los recién graduados de la carrera, tienes que ver la arquitectura como un servicio que le presta a un cliente con ciertas necesidades, que como todo negocio existen unas condiciones cláusulas que tanto el cliente como el arquitecto deben cumplir. Cierro paréntesis. Con esto quiero que tengas en cuenta de que este es un negocio en el cual lo tienes que cuidar. Cuidarte a ti como profesional y tu trabajo tienes que conservar y resguardar. Es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Para que no te pase lo que me ocurrió a mí cuando iniciaba esta profesión. Así que continuemos. Así que dicho esto, evito por todos los medios dejarle al cliente la idea en físico o en papel. Acostumbro junto con mi cliente en tiempo real a depurar el diseño y ir corrigiendo aquellos detalles que hagan falta, mediante el uso de una tabla o lácteos, a la vez que voy anotando aquellos puntos a corregir en una agenda para así contrastar los cambios realizados por el cliente. Esto lo hago como respaldo por si a cabo surgiera un reclamo posterior. Hay que cuidar esos detalles. Es probable y me ha ocurrido, ¿sí? Que te pase que hay unos puntos que se dejaron de corregir o hubo un error de parte tuya como profesional y no lo corregiste. Y una vez anotado, tú puedes contrastar con el cliente si ese punto fue anotado o se te pasó por error. Así que acostumbro a dejar todo por script. Es muy importante que tengas ese punto en cuenta. Vamos a seguir subiendo un poco más la nota A. Básicamente la que nos dice la nota A es la digitalización no incluye costo de impresión. ¿Por qué no incluye costo de impresión? Antiguamente sí lo podía hacer, pero ahora no. Y te explico por qué. No suelo incluir la impresión de los planos por la misma inflación que vivimos en el país. Ya he explicado anteriormente. Por ejemplo, yo puedo estimar un costo en presupuesto hoy, pero el día que vaya a plotear, que puede ser entre 10 y 25 días, dependiendo de la envergadura del proyecto, es muy probable que el precio ya haya aumentado significativamente, quedando por parte del cliente su impresión final. Siguiendo con la nota B, el tiempo máximo de entrega será de dos días, el cual iniciará una vez concretado el pago del 60%. Esto va a variar dependiendo de la envergadura del proyecto. Estos días pueden ser 25, un mes, dos meses, dependiendo de la magnitud del proyecto, como ya te dije anteriormente. Una vez concretado el pago, yo te recomendaría que no pases ninguna raya antes de no haber concretado el 60%. Una vez que el cliente te paga el 60%, tú inicias el proyecto, o gestiona el proyecto. Bien, con respecto a la nota C, el tiempo de culminación estará sujeto a la variación de cambios realizados por parte del cliente. Aquí yo coloqué una corrección máxima dentro del periodo de ejecución del mismo. Ok, esta corrección, yo por lo general pongo dos, pero puse una. Veo que una sola corrección es como muy poco. Esto es muy importante lo que yo digo acá, dentro del periodo de ejecución del proyecto. Y te lo voy a explicar por qué dentro de la ejecución del mismo. Un aspecto fundamental al tener en cuenta, tanto para ti como profesional, como para el cliente, es el de dejar en claro los laxos de tiempo de ejecución del proyecto y su alcance, ya que de no hacerlo así, es muy probable que no termines nunca el proyecto, dándole de entender al cliente que tú tienes muchas horas libres solamente para él. Esto también te va a ayudar a organizar y dedicar a los nuevos proyectos por venir. Si tú no le estimas un tiempo, es muy probable que él se tome el atrevimiento de seguir modificando, seguir modificando sin parar. Si no especificas este punto, es probable que corrija y corrija y siga corrigiendo y siga corrigiendo hasta no terminar jamás. Es muy, muy importante. Y el número de, en este caso, de correcciones. Prosiguiendo con respecto a la nota D, el laxo de garantía del trabajo no excederá un mes después de culminado el dibujo o proyecto, siempre y cuando sea por omisión del arquitecto y no por premisa omitida por el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí ofrezco al cliente una garantía de mi trabajo por un mes de duración, siempre y cuando yo haya incurrido o omitido una modificación ya discutida por el cliente. La razón es muy similar a la comentada anteriormente. Básicamente es la de limitar los laxos de tiempo y dejarle claro al cliente que en el proceso de desarrollo del proyecto existen unos tiempos para lograr los objetivos que serán traducidos en un diseño adaptado a las necesidades del cliente. Ok, con respecto a la nota D1, caducado el mes de garantía, cada corrección extra tendrá un costo de 15 dólares calculado a tasa Dólar Today. Básicamente es bastante obvio lo que explico acá. Igualmente aplica para la nota C. Bien, prosiguiendo con la nota E, una vez aceptada la oferta, se procederá al pago en un laxo no mayor de 24 horas. De lo contrario, se cobrará un incremento de un 25% por día de retraso sobre el monto facturado. Entiendo que este punto se ve algo extremo, por decirlo de alguna manera. Hace cuestión de dos meses aproximadamente un cliente después de haber aceptado la oferta y de haber entregado la factura correspondiente el 60% del valor del proyecto, el cliente en este caso tardó 72 horas en hacer efectivo el pago, lo cual me acarrió una pérdida en bolívares de un 20% del valor presupuestado. Y todo ello debido a la hiperinflación en la cual vivimos, obligándome a tomar una decisión de implementar esta condición. Entiendo que es bastante duro, pero por la experiencia que tuve, bueno, simplemente me ocurrió la primera vez, pero no me va a ocurrir una segunda vez. Bien, con respecto a la nota F, este presupuesto tendrá una vigencia de tres días a partir de la fecha de entrega. Igualmente aquí le estoy delimitando los días en la cual este presupuesto tiene vigencia. Puede ser un poquito más, puede ser cinco días. No hay ningún problema. Si podríamos establecerle un tiempo de cinco días de vigencia, no hay ningún problema para mí. Con respecto a la nota G, el presupuesto incluye respaldo en digital y plumilla. Esto siempre lo he incluido en mi trabajo. Por supuesto, el archivo en AutoCAD más la plumilla con la cual el cliente puede imprimir esos planos. Para finalizar, digo aquí que a los tantos días del mes de mayo de 2019. Espero que este video te haya dado algunas luces sobre las posibles condiciones que te pudieran ayudar a cuidar y respaldar tu trabajo. Siéntete libre en tomar estos puntos y poder adaptarlo a tus condiciones de país o necesidad. Mi fin último es poder ayudarte a mejorar como profesional de la arquitectura y sobre todo cómo cobrar tu servicio. Así que por último, si quieres más videos como este, comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo, activando las notificaciones del canal, haciendo click en la campanita para que no te pierdas nuevos videos. Te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes. De igual manera, si tienes alguna inquietud o pregunta, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible. Quién tal lo otro amigo Robert Aguilera. Muchas bendiciones para ti. Chau.